Radio Cámara tiene una nueva sección. Este año los llevaremos a recorrer las grandes obras de arquitectura del país de manera virtual. En esta ocasión hablaremos del Obelisco, un ícono de la ciudad de Buenos Aires. Inaugurado en el año 1936, es una obra del arquitecto Alberto Prebich. En su construcción participaron aproximadamente 157 obreros y lo destacable de la misma es que se desarrolló en tiempo récord, ya que solo demoró dos meses. La palabra obelisco significa pilar muy alto de cuatro caras iguales. Tiene una altura total de 67 metros y medio, una base de casi 7 metros por lado y posee una única puerta. Actualmente es un lugar donde los turistas se toman fotografías y es el lugar tradicional donde se realizan festejos en el centro de la ciudad. ¿Conocías la historia de esta impresionante construcción? Seguinos en redes sociales para enterarte más sobre las grandes construcciones argentinas.